¿Cuáles son los momentos históricos en Cuba? Vamos a escuchar lo que conversamos con ella hace pocas horas. La verdad es que en un momento en el que estamos viendo lo que está ocurriendo en Cuba, uno se pregunta hasta cuándo Occidente va a tolerar esto y permitir que se sigan acabando con vidas y destruyendo la esperanza de tantos pueblos. Porque lo que está pasando en Venezuela es lo mismo que ocurre en Cuba y es la misma suerte que correrán los demás países de América Latina. Perú, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Centroamérica, México. Todos, todos bajo los tentáculos de un sistema criminal que tiene un centro de control en Cuba, pero que se ha asentado físicamente. Su estructura criminal ocupa el territorio de Venezuela. Y eso es lo que hay que entender. Pongamos una cosa en contexto. Una negociación, ¿de acuerdo? ¿Para qué? ¿Para qué? Una negociación para hacer la jaula más cómoda a los 30 millones de venezolanos sometidos, humillados, reprimidos, pasando hambre. Una negociación para reventar esa jaula y para la libertad. Esta es la primera pregunta. Lo segundo que quiero aclarar es que no se habla por primera vez en diálogo. Ya llevamos 14 episodios, 14, en uno de los cuales el propio Vaticano unió como mediador en el 2016. Y ese régimen criminal se burló del Papa. De allá para acá hemos visto cómo un sector, digamos opositor, no es que se volvió a sentar, es que se han sentado por lo menos cinco veces, no se han levantado nunca, Oscar. Y luego la pregunta es, ¿qué están negociando? ¿Están negociando libertad de Venezuela y en consecuencia la libertad de Cuba y la restitución de la justicia y la libertad en tantos otros países como, por supuesto, Nicaragua y Bolivia? ¿O están negociando ligajas, prebendas, para vivir ellos más cómodos dentro de la jaula? Esa es la gran pregunta que se hacen muchos y, por supuesto, yo puedo darte mi respuesta, que la conoces muy bien. Es decir, esa es la narrativa del régimen, una oposición dividida. Ya va, aquí hay un país más unido que nunca, como está Cuba, más unido que nunca en este momento. Ah, si hay algunos sectores y dirigentes han sido cooptados progresivamente porque estos criminales tienen toda la plata del mundo. Sí, eso es verdad. ¿Qué es doloroso? Lo es, lo es. Para mí, te lo debo decir con el corazón en la mano, que este régimen que tanto nos ha quitado a los venezolanos, tanto, lo que más, más me ha dolido en estos años de lucha es los amigos que he perdido, los compañeros de los que he perdido. No porque los hayan matado, los hayan expulsado del país, que también los tengo, también los tengo. Los que he perdido porque se han quebrado, porque se han entregado, porque se han pasado al lado de la tiranía. Eso es lo que estamos viendo en este momento, es un momento de distinciones. Y no estoy hablando solamente de la dirigencia política, estoy hablando del sector empresarial, estoy hablando de la dirigencia sindical, estoy hablando de la intelectualidad en Venezuela, estoy hablando de las propias iglesias, estoy hablando del ciudadano. No es posible ser indiferente entre el crimen y la vida, entre la justicia y la corrupción, entre la verdad y el bien y el mal y la mentira. No es posible estar en ambas posiciones. Es un momento de distinciones y eso es lo que estamos viendo hoy. Y al final estos regímenes del mal, del crimen, terminan irremediablemente llevando a cada uno de los miembros de una sociedad a esa persona extrema en la cual tú tienes que decidir si estás con el crimen, si estás con el mal o si estás con la gente, punto. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, que hay una oposición dividida. Esos actores que le hacen el juego a la tiranía no son parte de la oposición y se están cayendo las caretas. Y las que no caigan, se las arrancaremos. Porque al final esto es una guerra que nos ha declarado Maduro y todo el tramado criminal con Rusia, China, Irán, Turquía, Siria y Cuba por detrás. Es una guerra. Y en una guerra tú no puedes tener a un rehén o a un infiltrado del enemigo en tus comandos de decisión porque al final se entregan. Y eso es lo que ha ocurrido desgraciadamente en la historia de Venezuela. Pero no.